Música Hola, en el video de hoy les voy a enseñar 5 ideas para hacer pulseras de hilo Música Para hacerlas vamos a necesitar algún tipo de hilo O también pueden usar lana o macramé Yo voy a usar hilo encerado Para la primera idea vamos a elegir los colores que vamos a usar para la pulsera Y vamos a cortar 130 centímetros de cada uno de los hilos Música Juntamos los 4 hilos que cortamos Los doblamos a la mitad y hacemos un nudo Ahora vamos a pegar la pulsera con cinta adhesiva a una mesa o escritorio O donde estén cómodos para hacer la pulsera Dividimos los hilos a la mitad Música Vamos a empezar por los hilos de la izquierda Vamos a hacer un 4 de esta manera Y pasamos el hilo por debajo del hilo número 2 Música Volvemos a repetir el mismo paso Y ahora seguimos por el hilo número 3 Que en mi caso sería el celeste Volvemos a hacer dos nudos como hicimos con el anterior Música Y así seguimos con el resto de los hilos de la izquierda Música Ahora vamos a ir con los hilos de la derecha Y vamos a hacer lo mismo que recién Solo que esta vez en lugar de hacer un 4 vamos a hacer una letra P Y así seguimos haciendo lo mismo con el resto de los hilos Música 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 Una vez de que la pulsera tenga el largo que quieran Le hacemos un nudo Música Música Y ahora ya la podemos usar Música Para la segunda idea vamos a elegir los colores que vamos a usar para la pulsera Y vamos a cortar 60 centímetros de cada hilo Música Juntamos los hilos que cortamos Los doblamos por la mitad Y hacemos un nudo Música Dividimos los hilos a la mitad Música E intercambiamos un hilo de la izquierda por uno de la derecha Música Y así seguimos cruzando los hilos hasta que la pulsera llegue al largo que quieran Música 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 Una vez de que la pulsera tenga el largo que quieran Le hacemos un nudo Música Y ahora ya la podemos usar Música Vamos a elegir los colores para la pulsera Mientras más hilos usen, más ancha va a quedar la pulsera Cortamos 160 centímetros de cada hilo Música Vamos a hacer un 4 de esta manera Y pasamos el hilo por debajo del hilo número 2 Y volvemos a hacer otro nudo en el mismo hilo Al igual que como hicimos en la primera idea Seguimos por el tercer hilo que en mi caso sería el naranja Música Y así seguimos con el resto de los hilos Música 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 Una vez de que la pulsera tenga el largo que quieran Le hacemos un nudo Música Y ahora ya la podemos usar Elegimos los colores Y cortamos 130 centímetros de cada uno de los hilos Música Música Separamos los hilos de a dos Elijan con que color quieren empezar la pulsera Yo elegí amarillo Y formamos un 4 Y lo pasamos por debajo del resto de los hilos Música Y cuando ya hayan formado un poco de la pulsera Ya pueden cambiar al siguiente color de hilo Y así siguen cambiando de colores La cantidad de veces que ustedes quieran Música Elegimos los colores para la pulsera Y cortamos 80 centímetros de cada hilo Música Ahora vamos a necesitar cartón Y vamos a dibujar un círculo Lo recortamos Dibujamos 4 líneas a través del cartón Música Atravesamos un lápiz en el centro del cartón de esta manera Música Y hacemos un pequeño corte en cada una de las líneas que dibujamos Música Pasamos los hilos a través del agujero que hicimos en el cartón Y separamos los hilos en cada una de las líneas Música Dejando una de ellas vacía Vamos a empezar a tejer la pulsera Vamos a mover el tercer hilo que esté a partir de la línea vacía Música 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 Y cuando la pulsera esté del largo que quieran Ya lo pueden quitar del cartón Música Y eso ha sido todo Si te gustó el video no te olvides de darle like y suscribirte Para no perderte en ningún video Y te agradecería muchísimo si compartís el video con todos tus amigos Y en la parte de abajo en la cajita de información Te dejo mi Facebook, Twitter y mi Instagram Donde me puedes seguir y mandarme una foto o si te haces algo de mis videos Chau Música 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 Música